Digamos que nos dan la fórmula molecular C3H8O y nos piden dibujar una estructura de Lewis, aquí a la izquierda hay una estructura de Lewis posible que tiene dicha fórmula molecular, de hecho si te das cuenta hay 3 carbonos, hay 3 carbonos, hay 1 oxígeno y hay 8 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, y como toda estructura de Lewis, que de hecho deberíamos remarcar aquí que esto es una estructura de Lewis, como toda estructura de Lewis, en realidad tiene todos los enlaces explícitos y puede llevarnos mucho tiempo dibujarlo, así que podríamos tratar de representar esta molécula en distintas formas, por ejemplo, no sé si partimos de este carbono particular, podríamos representarlo de este lado y ahora nos vamos a ir fijando en algunos grupos, por ejemplo aquí tenemos un OH que está unido al carbono, entonces agregamos el OH pero unido, digamos, estamos simplificando todo esto y estamos poniendo también las dos parejas de electrones solitarios que acompañan al oxígeno. Ahora también tenemos un hidrógeno, ¿verdad? que está unido al carbono, entonces ponemos un hidrógeno. Ahora nos vamos a fijar, no en el carbono, sino en este carbono y sus tres hidrógenos, ¿verdad? que estamos ahorita marcando con magenta, muy bien, entonces este carbono estará unido a un grupo CH3, muy bien, ahí tenemos un CH3, muy bien. También podríamos hacerlo igual que con el lado izquierdo, ¿verdad? aquí tenemos un carbono que está unido a tres hidrógenos, entonces este carbono está unido a un CH3, ¿verdad? donde por supuesto este carbono magenta se refiere a este y este carbono subrayado en azul se refiere a este y este de en medio es el rojo. Entonces, a esta representación que acabamos de dibujar, digamos, se le conoce como una fórmula o estructura semidesarrollada, semidesarrollada, muy bien, y en realidad si nos fijamos tiene la misma información que la estructura de Lewis que teníamos del lado izquierdo, es exactamente la misma molécula, sólo es una forma distinta de representarla, digamos, la estamos representando sin poner todos los enlaces, lo cual lo hace bastante cómodo, pero todavía podríamos, digamos, condensarlo más, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora nos fijamos en el carbono, nuevamente que tenemos en rojo, vamos a fijarnos en este carbono, quizás ahí lo tape mucho, nos fijamos en este carbono, podemos observar lo siguiente, este carbono está unido a un CH3 que corresponde al CH3 que encontramos acá, y está unido también a otro CH3 que es el CH3 que podemos ubicar de este otro lado, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver es que si este carbono en rojo lo representamos aquí, entonces este carbono está unido a 2CH3, entonces ponemos CH3 y ponemos un 2, uno por el magenta y otro por el azul, ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos? Este carbono está unido a un hidrógeno, está unido a este hidrógeno y también está unido a un OH, ¿verdad? Entonces ponemos que este carbono está unido a un hidrógeno y a un OH, entonces si te das cuenta en esta estructura que es la que se conoce como estructura condensada, condensada, no hay enlaces, así que uno debe deducir dónde van los enlaces a partir de la fórmula, ¿muy bien? Ahora vamos a irnos en sentido contrario, digamos que ahora iniciamos con alguna fórmula condensada, y vamos a pasarlo a una fórmula semidesarrollada para llegar a la estructura de Lewis completa, ¿ok? Entonces digamos que tenemos CH3, 3, tenemos 3CH3, COCH3, muy bien, entonces esta es nuestra fórmula condensada y ahora vamos a tratar de hacer una fórmula semidesarrollada, nuevamente vamos a partir con un carbono que estamos circulando, más bien subrayando con rojo, vamos a partir de él y vamos a ponerlo de este lado, digamos en medio, muy bien, ese carbono en realidad es el que habíamos subrayado con rojo, y aquí podemos observar que este carbono está unido a 3CH3, ¿verdad? Tenemos 3 de ellos, entonces hay que unirlo a un CH3, aquí está el primero, aquí está el segundo y acá va a estar el tercero, muy bien, tenemos 3 CH3 y además está unido a un oxígeno, ¿verdad? Entonces este carbono está unido a un oxígeno y podemos observar que este carbono ya tiene 8 electrones alrededor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ya cumple la regla del octeto y este oxígeno ahora está unido a un grupo o más bien a un CH3, ¿verdad? Tenemos que está unido a un CH3 y para que cumpla también la regla del octeto hay que poner dos parejas de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula semidesarrollada, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de pasarlo a una estructura de Lewis bien bien desarrollada, digamos, ¿ok? Nuevamente podemos empezar con este carbono en rojo, ¿verdad? Vamos a ponerlo digamos por aquí, ahí está el carbono que representamos en rojo y este carbono está unido con un CH3, ¿ok? Entonces ese carbono estará unido a un carbono que a su vez está unido a 3 hidrógenos, ¿verdad? Este de aquí está representando al CH3 que circulamos con magenta. Ahora vamos a ver qué pasa por ejemplo con este que tenemos aquí, que estoy circulando en verde, es otro CH3, entonces el carbono está unido a otro carbono que a su vez está unido a 3 hidrógenos y estamos apretándolo ahí porque ya no hay mucho espacio. Entonces este CH3 en realidad es este que habíamos circulado con verde y tenemos otro CH3, ¿verdad? Tenemos otro CH3, vamos a unir este carbono con otro carbono que a su vez está unido con 3 hidrógenos y entonces ese CH3 corresponde a este que habíamos circulado con azul. Ahora también tenemos al carbono unido con el oxígeno y sus dos parejas de electrones solitarios y que a su vez está unido a un CH3, ¿verdad? Entonces vamos a poner C unido con 3 hidrógenos. Muy bien, quizás debería corregir esto, ahí está el enlace y tenemos el hidrógeno, entonces este CH3 corresponde a este que ya habíamos circulado con rosa. Muy bien, entonces aquí tenemos la estructura de Lewis y esta es una habilidad muy importante, la habilidad de poder pasar de fórmulas o estructuras condensadas a la estructura de Lewis o en sentido contrario y la de Lewis se usa principalmente para moléculas pequeñas, cuando hay moléculas grandes suelen usarse otro tipo de estructuras que se conocen como estructuras de enlace línea que veremos en próximos vídeos.